Ya te olvidé, y aunque tu nombre sigue escrito en mi piel Yo te lo juro, me intenté convencer Que ya te olvidé, que te superé Sufro en silencio y no puedo ocultarlo Sigo buscando la canción que te derrita el corazón Y que te acuerdes de ese amor cuando no vien a dar Ya te olvidé, y aunque tu nombre sigue Y que te acuerdes de ese amor Y cuando no piensas Con vencer Y que te pides Y que te derritas Y que te acuerdes Y que te acuerdes Y cuando no piensas Sigo buscando la canción Y que te derritas Y que te acuerdes De ese amor Y cuando no piensas Y que te acuerdes